El abogado del vicepresidente Jorge Glass presentó nuevos recursos de apelación en contra de los fallos dados en semanas anteriores a la demanda de recusación y al recurso presentado para que se revise la prisión preventiva del segundo mandatario. Hasta la Corte Nacional de Justicia llegó nuevamente el abogado defensor del vicepresidente Jorge Glass para solicitar una acción extraordinaria de protección. Con respecto a la resolución de los jueces de lo penal, doctor Enríquez, doctor Jorge Blum y doctor Arteaga sobre la resolución que negó el recurso de apelación de la prisión preventiva ilegal y absurda del 2 de abril del juez Jurado Favara. También informó que de igual manera presentó ante el juez Edgar Flores Mier el recurso de apelación a la resolución que el magistrado emitió el pasado 25 de octubre al haber negado la demanda de recusación presentada por Franco Loor, con la que se buscaba cambiar al juez que lleva el caso Miguel Jurado. Esperemos que el día de mañana en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio esté presente otro juez porque el doctor Miguel Jurado Favara ante el cúmulo de transgresiones al debido proceso no garantiza una imparcialidad, no garantiza que sea un juez idóneo para que pueda conocer esta instancia de la audiencia. Añadió que en este recurso de apelación solicitan que la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht, en el cual es investigado el vicepresidente junto a 17 personas más, continúe. Porque se había expresado por parte del juez Jurado Favara y por parte del fiscal Baca Mancheno, y de la cual es sumamente sospechoso lo que él diga, que nosotros estamos dilatando. En ningún momento todas estas acciones significan dilatar el proceso. Queremos que mañana, justamente en mérito de que el vicepresidente del Ecuador no ha cometido ningún delito y no hay ninguna prueba, sea sobreseguido. Además dio a conocer que presentó ante la Defensoría del Pueblo una queja y petitorio para que este proceso sea observado por este organismo. En Quito informó Adriana Rojas.